A donde quiera que estés, te saludo, como está mamá, los necesito, para seguir, yo te pregunto, ¿por qué me tocó vivir, esta soledad? Me extraña hoy, me repelo, esa amargura me sigue, quiero un abrazo, ese abrazo hoy no lo tengo, y le grito al cielo, por un consejo. Soy una artesana, que da su alma, que su vida ha sido un infierno, mis recuerdos me matan, y no los tengo, y tuve más caricias, que te quiero, me llaman el alma de Tazco, y no despierto, solo quiero vivir, en mi sueño, el amor toca mi puerta, y no me encuentro, y no me imagino vivir, sin amor. Solo espero, un reencuentro, un reencuentro cuando me desveló, Una fiel le preocupa, lo que siento, le asusta lo que veo, en mi espejo. Soy una artesana, que da su alma, que su vida ha sido un infierno, y mis recuerdos me matan, y no los tengo, y tuve más caricias, que te quiero, me llaman el alma de Tazco, y no despierto, solo quiero vivir, en mi sueño, el amor toca mi puerta, y no me encuentro, y no me imagino vivir, sin amor.